Señoras y señores, Brian López dice, vámonos al arranque de los primeros 45 minutos de juego, lleno de emoción y de buen fútbol. De inmediato van con todo allí los jugadores para intentar buscar el frente de ataque. Y con ello también, aquí se viene la aproximación, terminan abriendo allá por el sector de la derecha donde estaba Steven, el pelón Roble. Ya recupera Coca, va a morder rápidamente allí el jugador Steven Robles. Conecta allá por el otro sector donde emerge la figura de Romario. Romario da Silva, ahora se tenés el equipo de Antigua que acá se viene el abordaje. Aquí se viene el brasileño Romario da Silva, sigue Romario, va a venir con el remote, sin potenciar las manos de Kevin Moscoso. Seguimos con el 0 a 0 en el partido Luis Vargas. A Kevin, Kevin ahora no puede tenerla, pero bien el cacho que llega la va a probar de larga. ¡Oh, remote! La rasguña todavía Braulio Linares me parece. No, dice el árbitro, que no la tocó. El cacho alarín que ya nos ha demostrado que tiene un muy buen disparo. Sino que también tiene buen pie, distribuye y ha probado de larga distancia. Es un volante mixto, ¿verdad? Aquí se viene ahora Romario da Silva. Interviene Coca, Castellano la deja de frente. Aquí se viene Brale, se viene Brale, se viene Brale, 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 y ¡gol! 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 ¡De antigua! Pero qué golazo, qué jugador, no, no, el que termina siendo de Winder Brale. Y ahí limpió la zona. Y se termina yendo hacia el fondo de la portería, en medio del cacho alarín, en medio de Nico, en medio de Kevin Moscoso. 1 a 0 minuto 31 del partido. Ya lo gana el equipo colonial. La efectividad que tiene Brale, anota casi siempre que ingresa Gerber, es un jugador muy efectivo. Te recordás cuando se fue a la nueva Concepción y fue el jugador importante en la nueva comunicación. Y en qué momento se lesiona Londoño, que era también otro jugador feroz ahí en el frente de ataque. Y sí, revulsivo también. A venir Cuilapa Mejía. La deja servida para el Checa, que es de primera toca. Y acá no hay fuera de lugar el remate. Adentro y gol. ¡Gol! 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 ¡Dentigua! Uno de los mejores jugadores en la cancha. Carlos Anselmo Mejía, le apodan el Cuilapa. Apareció de esta manera la jugada, pero que toque sutil el del Checa. Pinto ya no pudo llegar. Le jugaron la espalda absolutamente todos. Y Cuilapa le pega de primera. No sé si podía hacer algo más Kevin Moscoso. Lo cierto es que Antigua ya respira tranquilo. Dos a cero está el partido Luis Vargas. Y llega a su sexto gol. Carlos El Cuilapa Mejía terminó marcando. ¿Qué pasa? Le pone como más Cristian el Checa Hernández para ponerle una pelota a placer. Y no la agarra de lleno Mejía. La termina mordiendo la pelota, pero se la pone al primer palo a Kevin Moscoso para marcar el dos por cero. Está difícil la decisión, pero me parece que por lo colectivo el segundo. Bueno, y acá se puede venir la jugada. Se viene el Checa, 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 Checa. Gol. Gol. De Antigua. Apareció el Checa. Tres excremas. Hoy van y le anotan al conjunto de comunicaciones. Uno a la cuenta de The Winter Bradley. El cuidado. Enoche la de Antigua. Y mirá esa jugada. No puede Nico Samayoa. Le gana en la espalda al Escano. Le gana en la espalda ahí a José Carlos Pinto. Nunca llegó el Escano al cierre. Y Kevin Moscoso termina saliendo, pero bien toca la pelota. Checa le dijo, toma, hace tu gol, le dijo al Cuilapa. Y el Cuilapa le dice, muchas gracias. Tibal en la Antigua Guatemala. Tres a cero. Golea Antigua Comunicaciones. Y ya no tiene posibilidad Escoban de ser líder. Porque el super líder del torneo es Antigua GFC. Sí, señor. Así de esta manera. Y bueno, 31-71-20-20. Cuéntenos para usted qué gol ha sido el más vistoso. ¿Cuál le ha gustado más? ¿El primero, el segundo o el tercer gol? Y ahora la captura. Este que es el Einer Onila García. Aquí se viene ahora la jugada. Saludos a Tula. Ya te leí. Aquí se viene ahora la jugada con el mollo. El mollo que estaba recibiendo. Señoras y señores, ¿para qué más tiempo? Dice Brian López. Goleada de Antigua sobre Comunicaciones. Tres goles a cero. Más líder que nunca. Un partido vistoso de grandes goles. Y así lo celebra el equipo de Antigua.